hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo desactivar el sonido y la vibración del teclado de tu celular samsung y galaxy m 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta encontrar sonidos y vibración aquí ahora entonces iremos más hacia abajo hasta sonidos del sistema y vibración le daremos un clic aquí y para desactivar el sonido y la vibración aquí en la parte de sonido tenemos teclado samsung vamos a desactivar el sonido del teclado samsung o que sería el teclado de nuestro celular aquí ahora en la parte de vibración tenemos aquí abajo teclado samsung también vamos a desactivar la vibración del teclado de acuerdo chicos entonces bueno este ha sido todo por hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial